de Ensenada. Después, por supuesto, de Sumo Avellaneda, San Martín, Pilar. Por eso dijimos, bueno, es importante hablar con su intendente, con el intendente de Ensenada, Mario Seco, para que nos cuente de este avance que se está teniendo desde la dirigencia política. Mario, ¿cómo te va, Fernando Borrón? Y te saluda. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, gracias por atendernos. Bueno, queríamos escucharte para que nos cuentes cómo están avanzando estos encuentros multisectoriales que comenzaron a hacerse desde Ensenada, pero que se fue ampliando en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, a ver, nuestra comunidad espera de nosotros que vayamos paliando la situación económica que ha generado ese gobierno. O sea, la devaluación de un 120, 118, 120%, no cabe duda que afectó tremendamente a las comunidades y también a los municipios, como también a las gobernaciones, porque el presupuesto que nosotros teníamos votado hay que modificarlo todo en pos de las necesidades que tiene nuestra comunidad. O sea, a ver, Borrón, y para que ustedes me entiendan bien y la audiencia comprenda lo que quiero decir. Nosotros teníamos un presupuesto con obras importantes, con recursos propios, votado por el Consejo Liberante, un microestadio que íbamos a hacer para 8.000 personas, con un presupuesto para empezar este año de 1.500 millones, y también una obra muy esperada también, la continuidad del Parque Costero, que también otros 1.700, 1.800 más, que íbamos a destinar este año para hacer un kilómetro más de costanera. Bueno, eso con también una inversión de otros 1.000 millones de pesos que iban a estar destinados para máquinas y camiones para sumar a la flota que tenemos para poder hacer los servicios mucho más eficientes. Bueno, eso que estaba votado ahora se modificó y lo mandamos a cuenta sueldo para darle un aumento a los trabajadores para que puedan llegar a fin de mes, porque la situación es caótica y el resto es para compensar la devaluación que hicieron con los medicamentos. O sea, nosotros tenemos dos hospitales y una docena de centros de salud. O sea, compramos camiones de medicamentos dos por mes. Y también estamos abasteciendo 20.000 familias que ya venían lastimadas y que necesitan del municipio o que le aporte bolsones de comida para que puedan darle a sus hijos. Y también nosotros nos hacemos cargo de la seguridad, de todo, ¿no? Digo, a ver, y eso requiere el combustible. Hoy nosotros tenemos 380 unidades que son ambulancias, patrulleros, de todo. Máquinas, camiones, lo que usted pueda pensar, todo está tal acá, ¿no? Por eso tenemos tantas unidades, porque hacemos todo. Y eso nosotros gastamos miles y miles de litros de gas hoy por día para brindar los servicios. ¿Y acordaron un aumento, recién hacía referencia, un aumento del 55% al salario básico y al presentismo? Claro. Nosotros hemos logrado tener todo el salario en básico, no conformado. Claro. O sea, el mínimo hoy está en 300.000 pesos. Claro. Y la verdad que todas esas obras que íbamos a hacer las paramos, anulamos las licitaciones para poder volcarlo a medicamentos, a comida y a salario. Ajá. Porque la situación es gravísima. Sí. O sea, todo, todo es grave. Porque nosotros antes comprábamos con un dólar oficial. Y ese dólar oficial que estaba en 370, lo llevaron a 840. Claro. Claro. Entonces, se nos complica todo, porque los proveedores mismos te venden al precio del dólar oficial. Vos vas a comprar una cubierta, que antes estaba alrededor de los 300 y pico mil pesos, para un camión y ahora se piden 700, 800 mil pesos una cubierta de camión. O sea, para vestir un camión con acoplado, nosotros tenemos muchas unidades, porque compramos campos para hacer casas. O sea, vamos comprando campos, los rellenamos y después podemos construir casas, ¿no? Claro. Y, de hecho, estamos haciendo mil casas. Ahora, Mario, toda esa gestión... La verdad que todo lo que yo le quiero decir, todo se alteró. O sea, nada está igual que antes. Claro. O sea, está muy difícil para gobernar hoy. Sí, y en tan poco tiempo. Por eso la importancia de que la dirigencia política se haga presente. Y que, bueno, en su caso, en la gestión, ¿no? Pero ahí aparece la figura de Axel, de Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, dándole un fuerte envión a estos encuentros como multisectoriales. Bueno, por supuesto que también está Jorge Ferrares y Avellaneda y hay otros tantos, pero la figura de Axel Kicillof me parece que empieza a construirse como el gran dirigente opositor, con una particularidad que es la misma que tiene usted, que es que además tiene que estar gestionando. A ver, nosotros sabemos que, no lo digo yo, lo dice la gente, que Axel es una alternativa para el futuro. Sí, sí. Y entonces le han cortado todo para que esa alternativa no llegue. O sea, ellos también juegan de una manera perversa, atacando uno de las figuras después de las elecciones, que mejor ha quedado parado. O sea, Axel tuvo un triunfo en la provincia de Buenos Aires contundente, con más de 20 puntos de diferencia. Y no se olviden que la provincia de Buenos Aires tiene 18 millones de habitantes, es un tercio del país. ¿Cómo no va a ser una alternativa? Por supuesto que es una alternativa, se ha ganado, vamos a decir, el respeto de todos los bonaerenses, y también el país lo está mirando, ¿no? Digo, es una alternativa muy cierta, o sea, para la sociedad que no cree en el liberalismo, que no cree en la derecha de ese país, o en el poder real, que hoy están jugando todos juntos, ve como Axel una alternativa. ¿Entiende entonces que van a profundizar una ofensiva desde la gestión contra el gobernador? Ya lo han hecho, o sea, le están cortando todos los recursos, por eso hay una decisión de todos los intendentes, encolumnamos atrás del gobernador, o sea, somos 84 intendentes que estamos encolumnados atrás del gobernador. A ver, acá ninguno saca los pies del plato, acá vamos todos juntos. La decisión política que hemos tomado todos los intendentes de acompañar al gobernador, que conduce la provincia de Buenos Aires, y nosotros estamos trabajando muy alineados, digo todos los intendentes, sabiendo lo que está pasando. Pero digo, a ver, yendo más hacia la política y no hacia la gestión, lo que está haciendo este gobierno es muy lamentable. O sea, todo lo que está pasando va en contra del pueblo argentino. Nosotros hicimos la multisectorial, y más allá de que vinieron todos los gremios, los movimientos sociales, los partidos políticos, empezaron a venir todas las cámaras. O sea, la asamblea de la multisectorial se hizo en la Cámara de Comercio Ensenada, o sea, hoy está vendiendo el 30% de lo que vendía antes. Y, a ver, también participó la Cámara de Farmacéuticos, con todos los farmacéuticos que estuvieron presentes. O sea, se están levantando sectores de nuestra sociedad, porque esto no da para más. O sea, venden un 30%, todo se le encarece. Ahora quieren aumentar el gas, la energía, todo, y los empleados, y cuando vos no vendés, tenés que bancar a los empleados, pagarles los sueldos, ¿no? Digo, se te complica. O sea, yo creo que muchos comercios no van a poder sostener esta situación, ¿no? Digo, están haciendo un país para los poderosos, y la clase media y la clase baja está muy complicada. A mí me da la sensación, creo que usted va a coincidir, que si esta ley ómnibus avanza, vamos a hacer una tragedia social, ¿eh? No, no, no. Ya, a ver, avance o no avance con el modelo económico que están llevando adelante. O sea, la ley ómnibus, el DNI, el DNU, son todas situaciones que agravan la situación. Y ahora, si quiere, las charlamos. Pero para que usted me entienda mejor, nosotros estamos viendo... A ver, el que estaba mal, está acostumbrado a estar mal. El tema es que el que laburaba y llegaba a fin de mes y le daba de comer a sus hijos, hoy no lo puede hacer. Entonces, se está complicando una segunda línea que antes no necesitaba del Estado y hoy está demandando... A nosotros nos está demandando ayuda, ¿no? Porque se le está complicando. Y eso que venimos de un aguinaldo y que estamos en vacaciones. Espere un poco más y usted va a ver mismo la situación como se va a ir empeorando. Porque más allá del DNU y de la ley ómnibus, que la carlamos también, si quiere, la situación económica en este momento... O sea, estos tipos están dolarizando todo. Le dolarizaron a NASA, le dolarizaron a comer la comida, todos los insumos básicos para el hogar, o sea, todo dolarizado, porque le encanta el modelito yanqui. Ahora, ¿por qué no pagan los salarios? También como se pagan en Estados Unidos. O sea, sacan lo que le conviene para ellos y lo venden muy alegremente, pero realmente las familias están pasándola pésimamente. O sea, es muy grave, es muy triste lo que está pasando. Es muy fuerte lo que está pasando. Es un ajuste muy... No quiero usar una mala palabra, ¿no? Pero muy hijo de puta lo que están haciendo. No, digo, no tiene otra palabra lo que están haciendo. Están haciendo sufrir a la gente mal. Nosotros somos una ciudad industrial. Nos caracterizamos... Ensenada es la ciudad que más aporta al PBI nacional por la cantidad de industrias que hemos puesto en Ensenada. Y es muy triste ver a los trabajadores que no llegan a fin de mes. O sea, desvalorizaron la inflación siguen de joda. No, digo... ¿Cuánto es la inflación real del mes de diciembre? Andan un 30%, ¿cuánto va a ser la de enero? Encima que nos devaluaron, siguen con la inflación. ¿Hasta dónde quieren llegar con el dólar oficial? Digo, esto es la realidad. O sea, nos están matando. Nos están matando. Entonces va a haber una reacción del pueblo argentino. Más vale que el paro, vamos a decir, que largó la CGT es porque tiene que... porque conducir a los que fueron... a ver a sus afiliados y tienen que darle una respuesta. Porque yo también tengo que darle una respuesta a la gente que me votó. A ver, ustedes, mire, cada 10 personas a mí que me pasan por adelante en Ensenada, cada 10 personas, 7 me votaron. 7 me votaron. Y esa gente me dice, ¿y vos qué vas a hacer, loco? Si yo te voté a vos, no lo voté a mi ley. Está muy bien, claro. No, entonces yo también puedo hablar democráticamente porque parece que los que hablamos en contra de modelo somos antidemocráticos. Sí, como si aparte no se hubiese votado nadie. Como a él, ¿no? Digo, a ver, porque esto hay que aclararlo, ¿no? A él lo eligió la gente, está bien, democráticamente es el presidente y yo soy el intendente y yo tengo que responder por la sociedad que me votó a mí. ¿No? Entonces digo, y así lo tiene que hacer el gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que sacó 45 puntos en la provincia de Buenos Aires. La gente le demanda al gobernador de la provincia de Buenos Aires que actitud va a tomar ante semejantes envergüenzadas que está haciendo este presidente. Entonces esto está claro, vamos a decir, de la situación a donde nos están llevando. Entonces dicen, le hacen un paro en un mes, pero por favor, ¿a dónde estamos? ¿Estamos de joda? ¿Cómo no le...? Mire, yo vengo del movimiento obrero, cuatro veces fui secretario general conduciendo los gremios de Senada. Cuatro veces. Y seis veces intendente. Digo, entonces digo, yo entiendo a los compañeros, la demanda abajo de sus afiliados en sus organizaciones le está demandando que se pongan al frente. Y lo que están haciendo es ponerse al frente. Y me parece bárbaro que le hagan un paro a un mes. Porque ¿sabe cuál es el tema? La situación no da para más. Entonces hay que oponerse a semejante ajuste que están haciendo. Es una negociación tremenda la que están haciendo con el pueblo argentino. Y van a tener la reacción del pueblo argentino que se merecen. la reputiada que le vamos a dar en la plaza o a donde marchemos. El 24 vamos a movilizar. Porque ¿sabe cuál es el tema? Digo, cuando nuestra sociedad está mal. Hay que conducir. no hay que guardarse. Hay que conducir. Hay que ponerse al frente de la situación. Entonces estas multinacionales que estamos... Perdón. Las multisectoriales. Las multisectoriales que estamos haciendo las estamos haciendo para organizarnos. Para no ir a los bartolitos. Para que después nos maten a garrotazos individualmente. Vamos a estar bien unidos. Vamos a estar todos juntos. Que es lo que nos demanda la gente. Para eso nos delicieron también. Da mucha esperanza escucharlo siempre, Seco. Déjeme decirle que más allá de que a usted se lo confirman cada vez que se presenten elecciones pero la dirigencia política como la de usted reivindica la política. Así que se lo quiero agradecer y agradecerle también este rato en que pudimos conversar. Fuerte abrazo. Otro para usted. Hasta luego. Mario Seco, yo le dije esto porque...